¡Suscríbete! Otra maldita fuja de presidencia Cuenta ministro yo nos divide Otra maldita fuja de presidencia Tranquilo no resisto bien Por más que invertes mis errores Tranquilo resisto igual Por más que invertes tanta mierda Cuenta ministro yo nos divide Otra maldita fuja de presidencia Otra maldita fuja de presidencia Odio me ayude piuttosto sin di più ¿Por qué no vienes? ¿Cómo eres tú? ¿Los con mi frate en casa? ¡I divertí! ¿Por qué no vienes? ¿Cómo eres tú? ¿Los con mi frate en casa? ¡I frío! Si no puedes pasar, si no puedes hablar Si te quieres morir sin identidad Si no puedes pasar, si no puedes hablar Si te quieres morir sin identidad ¿Por qué no vienes? ¿Cómo eres tú? L'os con mi frate en casa ¿Los con mi frate en casa? ¿Por qué no vienes? ¿Cómo eres tú? L'os con mi frate en casa Y mi le, y si le 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 Gracias.